¡Eso! Mujer que te falta, que te falta si estás a mi lado Soy brilloso y no soy desgraciado, tengo madre que llora por mí Ante noche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti Quieres flor que entre peñas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer Si te quise no fue porque quise, si te amé fue pa' pasarlo bien Pisaíta, 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 lo más viejito ¡Eso! 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 Báilalo, báilalo, báilalo Y sigue, 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 porque le pegamos el palo al gato, primo ¡Hasta, pisaíta, 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 pisaíta Con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vi feliz Por mi un hogar Cuando te permites Después después yo te olvidé Y te perdoné ¿Y qué pudo ser? Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y las papas arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y porque somos todos los elementos que tú necesitas, mi amor ¡Ah!